¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren otra? ¿Quieren otra o quieren foto? A ver, vamos a cantar lo que hicieron ¿Quieren foto o quieren otra canción? ¡Foto! A ver, a ver Canción, un grito, un foto A ver quién gana, ¡Foto! Muchas gracias mi gente bonita De verdad muchas gracias por el apoyo Vamos a llevarlas algo bien bonito ¿Quieren chilenitas? ¡Eso compa! Vamos a hacer una tibita Que tenemos para todos ustedes, casi no lo echamos Porque acá vamos a bailar No es cierto, o quiere subir la muchacha Para acá arriba ¿Sabes? Vamos a levantarnos, vale, pero aquí la hora Corre, y si nosotros no quedamos Nos vamos a bailar Ahora que no te invitan, hazle un piretito Que se llaman, dice ¡Así nomás! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Sí! 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 Mi abuelita zapateaba, cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba A ritmo de la sirena, en esta polvo levantaba, revolando su regozo cuando mi abuelo cantaba A ritmo de la guitarra, en esta polvo levantaba, revolando su regozo cuando mi abuelita zapateaba A ritmo de la sirena, en esta polvo levantaba, mi abuelito A ritmo de la sirena, en esta polvo levantaba, revolando su regozo cuando mi abuelita zapateaba A ritmo de la sirena, en esta polvo levantaba, revolando su regozo cuando mi abuelita zapateaba A ritmo de la sirena, en esta polvo levantaba, revolando su regozo cuando mi abuelita zapateaba Esta sirena que cantó es herencia de mi abuelo Esta sirena que cantó es herencia de mi abuelo La cantamos en la tierra y él es gustando en el cielo El revozor de mi abuela todavía yo lo conservo La cantamos en la tierra y el revozor de mi abuelo Me acuerdo de Casimira cuando me rompí el rebaco El Casimira de mi vida, el Casimira de mi amor Mira la maña del viejo como dicen que no ven En el cuarto de la triada me he encontrado en cuatro pies En el cuarto de la triada me he encontrado en cuatro pies El Casimira de mi vida, el Casimira de mi amor El Casimira de mi vida, el Casimira de mi amor El Casimira de mi vida, el Casimira de mi amor El Casimira de mi vida, el Casimira de mi amor El Casimira de mi amor El Casimira de mi vida, el Casimira de mi vida, el Casimira de mi vida El Casimira de mi vida, el Casimira de mi vida, el Casimira de mi vida